Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 Comenzamos Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Reporte 10. En esta ocasión, Manuel Solares y Claudia Rodríguez, buenas noches a ambos. Buenas noches, muy buenas noches. Vamos a tener el gusto de platicar de nueva cuenta con Edgar Morín. Usted lo recuerda, Edgar Morín ya estuvo en nuestro programa, él es antropólogo social y ha escrito un par de libros, uno de ellos todavía en imprenta, pero el que conocemos, el que ya hemos leído, La Maña, es en donde se relatan cuestiones muy bien investigadas sobre las ligas que existen entre el poder económico, el poder político y el poder del narcotráfico. Le damos la bienvenida nuevamente con mucho gusto a Edgar Morín. Edgar, buenas noches. Gracias, buenas noches a usted. Buenas noches a usted. Buenas noches a su auditorio. Gracias. Pues el auditorio mexicano está entre anonadado, sorprendido y entre pues diciendo, esto confirma lo que ha venido pensando, esto confirma lo que nos han venido diciendo de distintas formas, que el poder político, concretamente Felipe Calderón y Peña Nieto han recibido sobornos por parte del narcotráfico a cambio de protección para sus negocios y para ellos mismos, para sus familias. Esto a raíz del juicio que se sigue a Joaquín Guzmán Loera en un juzgado neoyorquino. Esto viene a confirmar tu libro, ¿no? Digamos que además confirma los propios imaginarios sociales de esta relación, como bien dicen, entre poderes económicos, poderes políticos y poderes criminales. Quizá esta confirmación sea más amplia de México, si la pensamos en esa perspectiva, y pues nos confirma que en ningún lugar existe el crimen organizado sin la presencia, complicidad y omisión de distintas autoridades, o de autoridades en distintos niveles de gobierno. Esa es también como esta confirmación de, el crimen organizado requiere al poder político para muchas cosas, el poder económico requiere a ambos poderes, y esto, bueno, en países como el nuestro, pareciera a ratos que sale de control, ¿no? Y a ratos que vuelve a estar bajo control. ¿Son verosímiles las declaraciones que hizo el abogado de Joaquín Guzmán en el sentido de que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habrían recibido recursos por parte del cártel de Sinaloa? ¿Son verosímiles? Digamos que debe tenerse, por supuesto que hay verosimilitud, y debe tener atrás documentación. Habría que recordar, pues, quiénes son los abogados que lo defienden, y digamos que el más destacado es un abogado que libró de una sentencia muy severa a uno de los herederos de la familia Gambino, es decir, crimen organizado neoyorquino. Por las propias también peculiaridades que tiene el sistema judicial norteamericano, no creo que haya sido como simplemente un buscapies o algo así. Sí, hay información confirmada, deben de tener ciertas ligas, ciertas claves que los lleven a esas conclusiones, ¿no? Digamos que sí, deben tener evidencias, seguramente de testigos, porque además lo complicado es, esto no deja evidencia, o ese tipo de corrupción, pues, no van a extender un cheque certificado. Entonces, deben tener seguramente testimonios, y esto debe también formar parte de una estrategia legal, porque lo que parece que la estrategia va mostrando, pues, es que, al menos en esa dinámica, pues, Joaquín Guzmán no es quien dicen las autoridades o quien han dicho los medios que es, y esto, entonces, obligaría como a la defensa a ir, si no desviando, a ir documentando justamente esta parte, es decir, que el poder no estaba necesariamente en él, y de ahí, pues, lo que veremos seguramente en estos días es cómo tratan de descalificar el testimonio, digamos, del primer testigo estrella. Calculan más o menos a 16 testigos importantes, pero, bueno, ahí habría también que ir matizando, y creo que algo interesante es qué testigos mencionan, o se mencionan en la prensa, y cuáles no. Y ese testigo, el Rey Zambada, ha declarado solamente a preguntas del fiscal. Falta que ahora respondan las preguntas de los defensores de Guzmán Loera. Bueno, exactamente, y además, yo insistiría también en las peculiaridades del sistema judicial norteamericano, es decir, si es válido o no un testimonio de oídas, como en el caso mexicano. Entonces, allá también el proceso judicial no es como acá. Entonces, seguramente ya cuando ellos deciden irse a una corte, es porque tienen mucha evidencia, tanto del lado de la fiscalía, y que es uno de los argumentos que los abogados daban, es decir, que no tenían suficiente tiempo para leer la cantidad de información, porque tienen más de 10 años investigando, no solo él, investigándolo no solo él, sino a muchos más, pues seguramente que eso sería otra peculiaridad. Están apretando a determinados testigos, pues que se están buscando gente que les reduzcan sentencias, que les den visa a sus familias, es decir, ciertas condiciones como de mayor comodidad. Y esto, bueno, enrarece también todo el ambiente respecto a lo que sería la verdad real y la verdad jurídica, porque ahí estarían sobre todo sobre esa verdad. Sí, yo creo que efectivamente, como bien dices, Edgar, no deberíamos perder el objeto de este juicio, que es precisamente señalar los delitos de Joaquín Guzmán. Pero la verdad creo que a la sociedad mexicana y a otros muchos más, nos importan todas las delaciones que están saliendo aquí, los señalamientos y las declaraciones, porque más allá de decir sabíamos, como se está comentando en esta mesa, sabíamos, lo imaginábamos, todo lo que está sucediendo en este juicio confirma la teoría también, aquí hay algo que creo que es una gran afrenta para todos nosotros, que es utilizar dinero público para una guerra contra el narcotráfico que en verdad era convalidada. Entonces yo creo que es un engaño, es una traición a la patria, yo creería que desde parte de los presidentes, porque si ellos sabían, vendieron plazas, dieron permisos, es una franca traición a la patria lo que están haciendo. Entonces, bueno, yo creo que son pistas también para nosotros los mexicanos de empezar a hacer nuestros propios juicios imaginarios, pero también lo que la teoría y la legalidad y la jurisdicción nos permitirían. Sí, por supuesto, creo que en ese sentido es muy interesante lo que preguntas, porque tendría que dar respuesta la PGR o las autoridades judiciales mexicanas respecto, bueno, y todas esas acusaciones, ¿en qué se traducen? Si se quedan, como en otros casos, solamente en denuncias periodísticas, o si van a empezar a investigar. Digamos que la historia nos dice que no han investigado, pero creo que es un momento importante también para que el aparato de justicia penal empiece a plantearse estas cosas. Hasta donde se sabe, no han dicho absolutamente nada, ni el gobierno que termina y el gobierno que entra, pues tampoco. Que es una relación también compleja, pero que seguramente, como dices, pues la mayoría de los ciudadanos es lo que desea saber, si esto es real o no, y que se prueba. Hasta se han mencionado cuatro personajes. Felipe Calderón, quien de inmediato tuitea, que no tiene ninguna liga, Enrique Peña Nieto, quien espera un par de horas para enviar a su vocero a desmentir también la versión. Y más adelante se menciona a Genaro García Luna, quien también reacciona prácticamente de inmediato, y a Gabriel Regino, que prácticamente en el momento que estaban declarando en Nueva York ya estaba respondiendo acá en México. A mí me extraña mucho la tardanza de Enrique Peña Nieto en responder. Y que no lo haya hecho él, que como en el caso de la Casa Blanca, haya mandado a su esposa y luego ahora a su vocero, para dar respuesta a lo que se estaba señalando. Sí, pues digamos que hay elementos interesantes, porque si bien es cierto que estos personajes han respondido a través de tweets o con un vocero, parece que en el ánimo social la gente no cree. Y no le creen ni a uno ni a otro. Y si nosotros vemos las redes sociales, Facebook y todo este tipo de medios, parecería que tiene más credibilidad quien delinque que las propias autoridades. Entonces creo que eso también es un elemento muy importante de la reflexión. Es decir, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción? Sobre todo este último sexenio. Y es a tal punto que la gente ya no cree a nadie. O si se trata de creer, pues prefiere creerle, digamos, a un mañoso declarado que a alguien que es mañoso no declarado. Encubierto. Exactamente. Manuel. Bueno, mira, realmente lo que yo veo que está en el meollo del proceso de Brooklyn es el juicio no tan solo a un narcotraficante, sino el juicio a los estados. Y ahí no hay que perder de vista que el mayor narcoestado que ha existido en el mundo son los Estados Unidos, para empezar. Y en segundo lugar, o en un segundo nivel, todos nosotros. Porque yo veo muchos comentaristas de la prensa, no sé si tú coincidas con eso, Edgar. Veo muchos comentaristas que con el afán de hacer una distinción entre delincuentes y encubridores. Dicen, no, lo que en México hay son narcopolíticos, pero no narcoestado. Y yo les pregunto, bueno, pero ¿cómo no va a ser narcoestado un sistema que está infiltrado en sus tres poderes, sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial? Pero también está infiltrado en sus tres niveles, en sus tres órdenes de gobierno. El federal, el estatal y el municipal. Por donde le busquemos. Es decir, México es un país que ya tiene muchas décadas, que ha funcionado en base al circulante monetario del narcotráfico. No lo quiere ver quien pretende no verlo, pero lo ve todo mundo. O sea, todos los mexicanos estamos conscientes de que así es. Y hace falta que venga un proceso en Brooklyn para que nos ponga frente a nuestro propio espejo y que nos diga, no, 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 México es un narcoestado. ¿O tú qué opinas, Edgar? Es interesante ese planteamiento y además desde dónde se hace. Sí, porque nos lleva otra vez a un problema, digamos, histórico en el asunto de las drogas. Es decir, el doble juego del gobierno norteamericano. Es decir, los demás son culpables o responsables en términos de política exterior. En este caso, pues el narcoestado son los corruptos mexicanos. Esto coincide muy bien con la retórica de su actual presidente, dentro de su todavía presidente, Donald Trump, que va cuadrando. Entonces, creo que también esa lectura es muy importante hacerla. Es decir, desde dónde se está juzgando a un país o a una sociedad, es decir, México como un narcoestado, y en este juego un tanto hipócrita, que omite, digamos, la responsabilidad de quiénes son los brokers y los distribuidores y toda la red, digamos, que hace que el narcotráfico finalmente en Estados Unidos llegue a los consumidores, que es el gran mercado. ¿Te acuerdas que la última teoría que había en relación con eso era de que un narcoestado no podía ser identificado como tal, a menos que sus funcionarios fueran parte de los carteles de la droga? Eso es evidentemente una mentira. ¿Qué tal los fiscales que se han identificado? Es absolutamente una mentira, porque si tú tienes los tres poderes inmiscuidos e infiltrados por el dinero del narcotráfico, pues ya qué falta para que el presidente de la República, el presidente de la Corte de Justicia, el presidente de los congresos, sean parte del cartel. Yo creo que son partes del cartel desde el momento en que se involucran con dineros del narcotráfico. Claro. Sí, digamos que en ese sentido, otra vez la investigación, digamos, importante en México, pasaría por campañas políticas. Es, digamos, el imaginario nos dice que reciben maletas, pero en la realidad puede ser más sofisticado. Algunos eran burdos. Valdría la pena recordar el proceso que se siguió en algunas cortes de Texas contra miembros de los Zetas, donde finalmente ahora está sellado el expediente judicial porque tienen evidencia contra los hermanos Moreira de haber recibido como en esta lógica la maleta, que es como más burdo. Pero creo que aquí una beta muy importante de investigación tiene que pasar por campañas políticas, que puede ser, digamos, de lo burdo de la maleta o la caja de huevo a cosas ya mucho más sofisticadas como el lavado de dinero o empresas tipo Monex, que además fueron señalados, como lavadores de los Beltrán Leiva, la misma de valores. Es decir, ya estaríamos pasando a una delincuencia de cuello blanco que es justamente, en algunos casos, muy sofisticada y que además es a la que no se persigue. Porque también en este relato de la propia corte norteamericana es el relato de los buenos contra los malos, el narco que es mexicano, pero no contra un sistema financiero. Porque ahí la clave también es que parte importante de ese dinero sigue en Estados Unidos, en donde en su sistema financiero y desde ahí, digamos, sale. A final de cuentas, ese es el fin. Desde el momento en que el dinero está en los circuitos financieros y en los circuitos bancarios, pues obviamente están metidas todas las autoridades financieras y todos los bancos del mundo incluso. Así es. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias. 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 Gracias por continuar en Reporte 10, hoy con la presencia de Edgar Morín. Bueno, pues estamos hablando precisamente de qué va y sobre todo qué piensas tú que todavía va a suceder en este juicio a El Chapo Guzmán allá en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Bueno, comentábamos antes de irnos la cuestión, ya habíamos dicho sobre, pues, un tanto, si hay o no, que llamara juicio sobre todo a las cabezas del Estado, ¿no? Que serían, se nombró aquí a Calderón, a Peña Nieto, pero hay que recordar que Fox también le abrió la puerta a El Chapo Guzmán de Puente Grande, ¿no? Puerta Grande, le dicen desde entonces. Entonces, Manuel puso sobre la mesa también las cuestiones, pues, de que efectivamente es un narcoestado porque en todos los niveles de la administración pública están insertos muchos funcionarios participando con el crimen organizado. Pero también, bueno, otras de las vetas de las que estábamos comentando es el dinero, ¿no? El dinero que se mueve, porque obviamente creo que el fin del narcotráfico es obtener ganancias, es una cuestión ilegal, ¿no? Una producción ilegal, pero la cuestión, pues, es obtener ganancias y poder, ¿no? Ganancias y poder hasta territorial. Aquí en México nos ha costado muchas vidas, mucha sangre a los mexicanos, pero parece que ahí en Estados Unidos esta cuestión del dinero, pues, les ha dado a muchas regiones prosperidad, ¿no? Hay ciudades fronterizas en el sur de Estados Unidos que precisamente gracias al lavado del dinero del crimen organizado, pues, hoy son prósperas, ¿no? Bancos, servicios, como una ciudad muy grande que efectivamente, pues es, ellos mismos lo dicen, es a partir del lavado de dinero. ¿Qué pasa? ¿Esto se va a diluir? ¿Esto va a seguir creciendo? ¿Y en realidad solamente se va a tratar de enjuiciar a unas cuantas personas y el narcotráfico va a seguir dando lo malo y lo bueno? Digamos que las personas en esa dinámica son todas sustituibles. Entonces, lo que estaríamos viendo es una reconversión, digamos, de lo que ahora todavía es el cártel de Sinaloa o de lo que va a quedar de ese cártel. Pero la reconversión sustituye personajes y nada más. Incluso habría, perdón, hasta un relevo generacional en algunos casos. ¿Qué hay de la renovación moral? O sea, me faltó contextualizar efectivamente en este nuevo gobierno que ya iniciará el próximo primero de diciembre. ¿Qué crees tú de ese factor donde supuestamente se habla de que hay que ser honesto, hay que ser inmoral, cero corrupción? Bueno, dicen que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Creo que no basta el asunto de las buenas intenciones porque, como decían ustedes, esto se trata de dinero. Entonces, el dinero, como decía Álvaro Obregón, nadie resiste un cañonazo de 50 mil. Las cifras obviamente han aumentado. Y esto también genera otros problemas porque, si pensamos en Estados Unidos, justamente hay una despenalización de la marihuana en muchos estados donde está, digamos, reconvirtiéndose en una actividad que era ilegal, en una actividad legal que paga impuestos, que deja muchas ganancias a nivel estatal. Esto entra en contradicción con lo federal. Y esta contradicción, como también habían planteado, queda como no resuelta. Y en el propio juicio es otra vez esta idea que me parece también muy atinada, pues de que finalmente se está juzgando a un arcoestado. Y habría que ver hasta dónde también es un arcoestado, porque si fuera un arcoestado como en el caso de Bolivia y Stroessner, los norteamericanos sí terminaron interviniendo y todavía algunos de esos generales están en la cárcel. Nos lleva esto también a cómo el gobierno norteamericano ha manejado el fenómeno. Tendríamos que recordar, digamos, que la Agencia Central de Inteligencia ha tenido históricamente mucho que ver con el tráfico de drogas desde Vietnam, Centroamérica, etc. Entonces hay un doble juego en todo esto, donde pues finalmente, como todos sabemos, los muertos los ponemos los países pobres, el dinero llega a Wall Street o a los circuitos financieros, que además cada vez son más globales. Ya no solo podríamos decir Nueva York, sino esto se globalizó. Y finalmente va a seguir. Lo que nos muestra también algo que es curioso es decir cómo los tiempos todo lo cambian. Es decir, buena parte de la guerra contra las drogas tuvo que ver con marihuana, ahora ya no es eso, serán otras drogas. Y en otro momento serán sustituidas. Entonces creo que tiene que ver más con una dinámica de mercado negro y de un capitalismo en algunos lados más salvaje que en otros y en algunos lados más de amigotes que otros. Entonces creo que el caso mexicano sería también como esta muestra del capitalismo de amigotes. Porque si pensamos, por ejemplo, en las acusaciones contra Felipe Calderón, por ejemplo, periodísticamente fue documentado la relación de Sergio Villarreal, ahora extraditado. Todavía no se ha mencionado mucho si lo van a llamar a testificar o no, pero él se jactaba, incluso está documentado, que cuando estaba en esta cárcel, que le dicen de Puente Grande, pero algunas personas que están ahí han considerado más como un centro de exterminio que otra cosa, pues bueno, nos estaría mostrando justamente esta problemática. Es decir, hasta dónde el país es, insisto, sometido como a este juicio y cómo hay personajes. Pero retomando, para no perderme, en este penal, Sergio Villarreal se jactaba de la relación que tenía con Calderón. Vi a quién, un hermano que estaba casado con la esposa de un gobernador de Coahuila. Entonces, otra vez, creo que en esto, además de la geopolítica, habría que tomar en cuenta lo territorial. Decías, el sur de Estados Unidos tiene que ver con el norte de México. Entonces, de ahí, ahí se establecía una relación que habría que investigar. Habría que recordar en ese sentido la prosperidad, los vende rascacielos, los condominios en Miami, que nació con el lavado de dinero abierto de la cocaína colombiana. Exacto. Entonces, habría que ver cómo esta prosperidad va manifestándose. Pero, digamos, que hay acusaciones que han estado documentadas. Una, digamos, contra Calderón pudiera ser esa, que las autoridades tendrían que rastrear. Habrá que ver, insisto, si lo llaman. La otra, que es también muy conocida y que ha sido documentada, pues es esta como triangulación que va de Culiacán a Tamaulipas y de Tamaulipas al Estado de México, que ha tenido funcionarios de distintos niveles de gobierno en esos tres estados. Es decir, el asunto es si se va a investigar periodísticamente solamente o si esto se va a convertir en un proceso judicial. Pues fíjate que ahora que, perdóneme, Manuel, que decías Tamaulipas, una información que estuvo por ahí efectivamente un poco, pues en la oscuridad fue que en la semana, la semana que transcurrió, pues hubo mucho movimiento en las cárceles de alta seguridad. Y en Tamaulipas, pues nadie sabe por qué, pero al ex gobernador Eugenio Hernández lo movieron de una cárcel a otra y sus abogados dicen que inexplicablemente no saben por qué. Entonces, incluso temen que sea llevado a los Estados Unidos. Sí, es la antesana de las tradiciones. Exactamente. Es la antesana de las tradiciones, porque quizá en este rejuego lo que no estamos viendo es lo que están negociando. Exacto. No te doy mi cabeza, Peña Nieto, no te doy mi cabeza, pero te doy la cabeza de Eugenio Hernández. Y bueno, y además en ese caso también es interesante porque nos lleva a otro juicio, que es este juicio de Pegas, que tiene que ver con los hermanos Moreira. Porque en el caso de Hernández habría que recordar también a Yarrington, Tamaulipas, y esos financiaron también campañas en el Estado de México. Entonces, la Corte de Texas, por ejemplo, pues tiene ya a Tomás Yarrington, habrá que ver qué negocian, qué habla. Bueno, Eugenio Hernández está en esa lógica y tienen testimonios, digamos, de miembros del crimen organizado, en este caso de los Zetas, con la peculiaridad que no sería un testimonio de huidas, que creo que también eso es importante como irlo ubicando para traducirlo en lo jurídico, porque, digamos, en los juicios en México, pues si yo acuso a alguien, aquí primero encierran y después averiguan, si es que se averigua. El proceso tendría que partir de una investigación. Entonces, creo que hay elementos que conectan, justamente como este juicio, al sistema político mexicano y a algunos de sus personajes. Ahora que mencionabas a Stroessner, también me venía a la mente de Omar Torrijos en Panamá. Omar Torrijos fue utilizado por la CIA, por la DEA, para transportar la droga hacia los Estados Unidos. Fue un peón útil, una pieza del ajedrez estadounidense. ¿No estaría en esa misma condición Joaquín, el Chapo Guzmán y algunos otros narcotráficantes mexicanos que hayan sido utilizados por la DEA, por la CIA, o el gobierno estadounidense y sus agencias para llevar la droga de una forma segura? Pues, de hecho, esa es una de las acusaciones, digamos, que la defensa de Guzmán Loera está argumentando, ¿no? Es decir, que una parte de los miembros del cártel de Sinaloa, supuestamente Zambada, sería el que negoció con la DEA. Ahora, tampoco es raro que las agencias norteamericanas usen infiltrados. Tiene que ver también con la manera como ellos hacen las investigaciones. Muchas de esas investigaciones, pues son, como se dice, coloquialmente, pues le ponen el 4 a la persona, lo agarran y lo presionan, chantajean hasta que cede. Es más fácil que la delincuencia de cuello blanco hable, porque muchos de estos se mueven como en la lógica de la humertad. Pero no es raro que trabajen con este tipo de gente. Recordemos que en los años 80, por ejemplo, una acusación, digamos, en el caso Camarena pasaba justamente por la Agencia Central de Inteligencia y por la DEA. Claro, hablábamos de la Guerra Fría, pero ahora es otra nueva guerra. Puede ser la guerra contra las drogas, la guerra contra el terror. Incluso vemos cómo en Estados Unidos tienden a mezclarla. Entonces, es casi como lo mismo, aunque es como extraño ver cómo los fundamentalistas religiosos se relacionan, si esto es real, con los narcotraficantes cuyas formas de vida son exactamente lo opuesto. Por eso, sí. Pues este enfrentamiento contra los inmigrantes está a nada de ser un enfrentamiento contra terroristas, ¿no? Nada menos cómo ya los están recibiendo o los esperan recibir si es que intentan pasar la frontera en caravana, ¿no? Sí, la criminalización, digamos, del otro, ¿no? Y habría, insisto, ver cómo las agencias norteamericanas han jugado este juego. Antes era con la dinámica de la Guerra Fría, ahora es otra dinámica, ¿no? Pero siempre han tenido como esa relación. Aunque es curioso porque en el caso de Camarena de esta relación con la CIA, Rafael Caro Quintero lo desmintió. Habría, obviamente, que investigar, pero siempre ha estado latente esta relación de ciertas agencias porque además en esa guerra fría y en la guerra contra el terror se han privilegiado los intereses de la seguridad nacional. Es decir, la DEA ha quedado sometida a la CIA y habría que recordar que cerraron su oficina en Costa Rica justamente en ese periodo que ya es muy conocido. Entonces, no sería descabellado que estuvieran colaborando porque además ahora se supone que varios de los parientes de Zambada van a testificar. Pero bueno, no solo están esos. Pensemos quizá en Edgar Veytia que no lo han mencionado y que jugaría un papel fundamental. ¿El fiscal de Nayarit? Por ejemplo, ¿no? O incluso más grave todavía el nivel del conflicto porque es de un clan, es de tipo familiar entre lo que queda de los Beltrán Leiva con Guzmaluera porque además están emparentados por la vía sanguínea. Entonces, ahí habría. En la calle, Edgar, la gente se pregunta, o sea, obviamente, la gente es desinformada por los medios y hace rato comentaba Paco que hay muchos comentaristas que dicen, bueno, pero es que eso no se ha aprobado. O sea, el hecho de haberle dado el dinero al presidente y dónde está la factura, dónde está el recibo, ¿no? Entonces, las clases medias están muy desinformadas por los grandes comentaristas de la televisión, sobre todo de Televisa y de circuitos muy comprometidos. Pero la gente se pregunta, bueno, y de veras, a la vista de todo lo que ha pasado en los narcoestados de 20 años o 25 años para acá, que todos han optado por un tratamiento de choco. Los sistemas políticos han optado en Singapur, en Tailandia, en Bolivia, en Brasil por tratamientos de choco. Es decir, un tratamiento a un narcoestado tiene que ser un tratamiento de choco. ¿En México qué sigue? Pues digamos que en México creo que ya hemos tenido por lo menos 12 años de choco y pudiera ser un poco antes, ¿no? Es decir, por lo menos desde Sevillo cuando sus decisiones antes de que se arrepintiera involucran la paramilitarización del fenómeno. Entonces, creo que en México ya ha habido suficiente shock, es decir, 12 años de shock que tienen efectos como muy concretos, el miedo y el terror en muchas partes del país. Un shock bajito, ¿no? Son 300 mil muertos. Sí, pero el tratamiento de shock nada más abarca a ciertas esferas, a ciertos niveles, a ciertos personajes y lo que la gente pregunta es el tratamiento de shock integral. ¿Qué se va a hacer contra la delincuencia organizada y qué se va a hacer contra el narcotráfico? ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que ahí habría que ver exactamente como esta parte del shock, porque la política digamos contra las drogas o el combate al crimen organizado y al shock lo que ha mostrado es que ha fracasado. ¿Por qué? Pues porque hay 300 mil muertos, porque hay la paramilitarización. Pero hay países en donde ha triunfado. Sí, pero digamos para el caso mexicano y el triunfo también es muy relativo, porque finalmente en términos de geopolítica el narcoestado lo termina sometiendo. Quizá el caso de Bolivia, pero pensemos en Myanmar. Pensemos en Singapur. Pero digamos que ahí no habría como el fenómeno necesariamente de narcotráfico como está sucediendo en México. Era más bien consumo. Es decir, pero las políticas de violencia para combatir el crimen organizado o la seguridad pública lo que han mostrado es un fracaso. ¿Por qué? Si se hace tangencial, sí, obviamente. No, y digamos en México ha sido de esa manera. Entonces hay un fracaso digamos de esa manera. ¿Por eso ha fracasado? No es necesariamente creo que por eso sino porque además hay un problema de corrupción, hay un problema de omisión y habría que ver si el diseño de esa política de shock obedeció digamos a las propias características del fenómeno en México o más bien se importó esa idea que más bien tiene que ver con eso y tiene que ver con la asesoría tecnológica y de inteligencia. Pero entonces nos estamos desmintiendo porque si hablamos de que los últimos seis presidentes de la república han estado infiltrados por el narcotráfico pues entonces obviamente no ha habido tratamiento de shock. No, bueno hay 300 mil muertos y los muertos son reales. Los docentes ¿verdad? Pero los responsables ¿dónde están? No, bueno pero es que digamos que la dinámica de ese fenómeno es así. O sea, los responsables digamos más importantes que pudieran tener que ver con el sistema financiero esos están muy contentos muy tranquilos y no pasa nada. Igual que los políticos. Igual que los políticos. ¿Qué se va a hacer con él? Igual con los políticos. Bueno, lo que han declarado las nuevas autoridades es el perdón y el olvido. Yo no creo. Habría que ver si la sociedad apunta a eso porque tampoco nos olvidamos que la sociedad es desmemoriada y uno de los efectos del shock porque sí se han aplicado políticas del shock en México es justamente la parálisis y el pánico. La sociedad está desinformada y en pánico más que desmemoriada. Y en pánico y también cuando es memoria ha habido mucha sangre. Quienes tenemos memoria sabemos que tenemos que ir a una pausa convencional. ¿Enseguida volvemos? Es una memoria muy corta. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente. Buenas noches, continuamos con Don Edgar Morín analizando los procesos de Brooklyn y su impacto en el sistema político mexicano. Hace unos momentos Paco decía y con justa razón que ya hay sectores, hay segmentos muy grandes de la opinión pública de que ya no se conforman con los juegos estos chinos, con los cuentos chinos de policías contra ladrones. Ya ubicó muy bien quiénes son los responsables de que haya florecido esta mega industria del narcotráfico en México y que México se haya convertido en un narco estado. Si tú sabes bien todo esto, México es un sistema presidencialista de una voluntad monocorde, de una voluntad unilateral, de un poder omnímodo y omnipresente en todos los renglones de la actividad pública, en donde no se mueve la hoja de un árbol si no es con la decisión del supremo mandarín de los pinos. Entonces, ¿cómo la gente y los segmentos de opinión pública enterados van a justificar que el narcotráfico es un problema de policías contra ladrones? Imposible. Si están viendo que todos dependen del presidente, tanto los policías como los supuestos delincuentes. Entonces, vuelve el tema a la mesa. ¿Qué hacemos? Bueno, esa es la gran pregunta. Sobre el poder creo que valdría la pena por lo menos plantear una cosa. Es evidente que es un país presidencialista con un poder casi de tlatoani y sin embargo hay un autor que es interesante leerlo que se llama Moisés Naim es bastante derechado y el asunto que plantea el fin del poder también es interesante. Es un poder presidencialista obviamente pesa pero de pronto en algunas cosas queda inutilizado y el caso de Cuña Nieto sería también bastante ilustrativo. Qué bueno que me hicieron la última vez que estuvo en México hace pocos meses le preguntaron ¿qué opina del país? Pues pobre país se ha convertido en un sistema de carteles y entonces un periodista desinformado que andaba por ahí le preguntó ¿carteles de la droga? No, dice carteles de todo. Hay carteles en el fútbol en las tiendas de autoservicio en las maromas de los jueguitos del bingo hay carteles en todo. Sí, ese digamos sería un elemento importante que va mucho más en el narcotráfico y que tiene que ver cómo nuestra sociedad se ha digamos acercado a ese modelo del cártel que es un modelo también como de capitalismo de amigotes. A mí pónganme donde hay y digo esto porque se pone justamente o termina ya en la cultura popular con estas frases ya digamos de la picaresca priista que esperemos vayan desapareciendo pero que han permeado toda la cultura política nacional. Entonces creo que ahí hay un problema evidentemente que trasciende a la cuestión del narcotráfico y que muestra esta manera como los compadrasgos las relaciones de sociedad los prestanombres han terminado organizando al propio país. ¿Estás de acuerdo en que en la cúpula de todo eso está el presidente de la República? Sigue siendo un país presidencialista todavía y lo difícil justamente será desmontar eso para transitar a un modelo más institucional donde hay un equilibrio de poderes. ¿No operan ahí los grandes refranes mexicanos de que a la culebra hay que pegar en la cabeza? Pues digamos que sí el asunto es que cómo se le pega en la cabeza porque yo insisto la manera que por lo menos durante toda la prohibición al fenómeno de las drogas ha combatido es vía el garrote no con inteligencia y esto ha quedado además sometido el garrote a ciertos intereses ya sea de grupos o en el caso norteamericano de sus intereses específicos. Muchísima complicidad Muchísima complicidad que puede ser digamos en sociedad o que a veces ha sido por omisión siempre una omisión sospechosa con todas las evidencias y con todos los casos que han venido saliendo ¿La complicidad es por acción o por omisión? Y algo que es muy importante también que casi no se menciona pues tiene que ver con esta dimensión del lavado del dinero del cuello blanco de estos empresarios que están ahí atrás y que nadie sabe o que no se mencionan y todo quedaría incluso en la narrativa gubernamental en el cuento de los buenos contra los malos. Yo no quisiera dejar de mencionar una cosa que es sumamente importante en este momento mexicano que la gente supiera que todo el dinero que se ha manejado a través del narcotráfico está bancarizado o sea todo está en los circuitos financieros ¿Por qué lo menciono? Porque la DEA y el FBI siempre nos espantan con que van a ver las cuentas con el sistema Lincoln que es el más avanzado que es el que entra a todos los circuitos financieros del planeta y ve cuál es el dinero sucio y cuál es el dinero limpio el sistema Lincoln no funciona ¿Por qué? Porque todo el dinero está bancarizado el dinero está pre lavado ya no hay con la multiplicidad de los bancos pues claro ya no hay las maletas estas de cuando el narco era niño y lo manejaban en greña y ahora no ahora son cuentas bancarias en todo el mundo mayoritariamente porque además creo que ahí hay un detalle que es importante supuestamente el gobierno norteamericano en este juicio pretende decomisarle a Guzmán 14 mil millones de dólares 14 mil millones de dólares es muchísimo dinero que no han encontrado entonces nos habla es decir si hay una parte que está bancarizada también bancarizada que ni siquiera se encuentra no tener una casa blanca el chop digamos que ahí habría mucho que investigar o un país blanco se nos ha gustado todo el tiempo yo quería preguntarte sobre la desaparición paulatina de ciertos carteles que sea al mismo tiempo de la desaparición también paulatina del PRIAN seguro y los muertos sospechosos perdón claro de infarto los que mueren sospechosamente pero se nos acabó el tiempo y pues no nos quedamos que agradecerte Edgar que haya estado aquí con nosotros ilustrándonos esto se puso más sabroso que una serie de Netflix muchas gracias a ustedes por la invitación gracias gracias Francisco gracias a usted que nos acompañó lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro reporte 10 soy Francisco Rodríguez buenas gracias y muchas muchas noches ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión comuníquese con nosotros aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla mientras le invitamos a sintonizar reporte 10 la próxima semana a la misma hora por esta señal que siempre va contigo y sugerencia la próxima para que en la que se vea